¿Hay otro Richard? Tengo dos tiros, tumbé dos ¿Si? ¿Tumbaste dos? No, no iba filmando todavía Bueno Yo la esperaba ya Si, allá le salieron otras al perro y allá las tenían las otras Bueno Mira, mira Yiii, tu sin tiros Coño mas a los animales No, te toca ¿Cuántos Richard? Dos ¿Cayeron dos? Dos cayeron ¿Ya cobró la perrita o no? Ya cobró bien Ya patrono